Hola y bienvenidos otra vez a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Leona Yes y tengo hoy aquí mi esposo, Alejandro, que ya sé que todos lo adoran, por eso lo traigo más en mis videos, pero hoy les vamos a responder algunas preguntas que nos dejaron en YouTube y Instagram. Siento que ya hablamos mucho de nuestra relación y muchas cosas ya cubrimos, pero pues hay unas preguntitas interesantes. Entonces, si te gustaría saber más de nosotros, sigue viendo este video. Y suscríbete al canal. Lo que pasa es que cuando les pregunté, que me dan preguntas, dije que me preguntan preguntas o lo que asumen sobre nosotros. Al final tenían solo uno o dos lo que asumen, entonces pues no lo voy a poner en título, pero también lo podemos responder, ¿no? Y lo número uno que asumen es que tu novio, bueno, ahora tu esposo, es un empresario y tiene mucho dinero. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto. Esto es awkward. Empresario sí eres empresario, pero ahora, ¿qué dices tú? Pero soy un empresario chiquito. Sí, es. Como que esa palabra puede tener muchos significados. Ajá. Si soy un empresario, tengo un negocio chiquito, la verdad, y aparte soy contador de profesiones, estudié contabilidad, entonces también me dedico a eso. Sí, eso es también mucha gente preguntó, ¿de qué te dedicas tú? ¿De qué me dedico yo? Sí. Porque también la asumption es que lo voy a dejar por otro vato. Ah, sí. Ay, no. Hagan sus apuestas. Sí, por favor. O sea, no. Bueno, entonces no somos ricos. Somos ricos porque tenemos amor y todas muchas cosas que mucha gente no tiene que pedo con esa cara. Eso es such a cliché. Sí, sí. La verdad, pues no nos podemos quejar, vivimos bien, pero tenemos mucho, mucho más. No somos ricos. No somos ricos. Esa es la conclusión. Sí, ok. Bueno, yo no soy rico. Yo soy rico. Mujer, te comentan cosas de como que eres con él solo por el dinero. ¿Y tú qué sabes? ¿Quién soy yo? ¿Sabes? Como que, no sé, me cagan esos comentarios, pero bueno. Puede ser que yo esté con ella solo por el dinero. O sea, pero me da risa que solo le comentan a ella de que no, es que estás con él solo por el dinero. Bueno, pero estamos juntos porque nos amamos. Sí. Punto. Ok. Muchos trabajos llegar a los acuerdos de su dream wedding. Ok. La verdad, ni él ni yo tenemos dream wedding, ¿verdad? Sí, no. Como que no nos importa mucho la fiesta, por eso nos casamos civil. A él sí le importa mucho casarse por inglesa, entonces sí lo vamos a hacer en un momento, pero no tenemos dream wedding. Sí, no. Yo la verdad no soy típica mujer que soñó con casarse y, o sea, con tener la fiesta. Y sí me gustaría tener algo padre y me imagino tú también. Sí, una fiesta. Pero. Sí, una fiesta. Eso que sí discutimos mucho en qué país va a estar. Sí. La fiesta grande y llegamos al final de acuerdo que va a ser en México, en Cancún, pero quién sabe, igual nos cambiamos de opinión. Cuando me dio Anillo estábamos platicando de eso y cada semana cambiábamos que en Croacia y luego en México y luego en, no sé, en Madrid. ¿Quién es más mandilón en su relación? Mandilón es el que manda. No, es al revés, el que hace todo. Ah, él. Y la verdad que, bueno, pues no lo trato de hacer así, pero casi siempre terminamos de hacer lo que yo digo, ¿verdad? Sí. Porque él es la verdad muy respetoso y como que... Pero bueno, ella siempre cocina, entonces bueno, es un balance. Ay, ¿qué tiene que ver? Como que tú cedes en unas cosas y yo en otras. Ah, sí, tenemos bien arregladitos nuestros mandados. Tenemos una regla de que el que cocina no lava los platos. Claro que muchos tienen esa regla. Sí. Deberrían. Si no tienen esa regla, tienen que tenerlo. El que cocina, bye. Coincideran irse a vivir a Croacia. Él sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, tenemos un plan. Bueno, yo tengo un plan. A ver, platícanos. Tengo un plan en el que más adelante podemos vivir seis meses en México y seis meses en Croacia. De hecho, desde que empezamos a ir juntos, ese es el plan. No ha pasado. De quién sabe, se va a suceder. Pero tengo ese plan. Sí, yo no soy segura de esto. Bueno, sí me gustaría tener más tiempo con mi familia y que una vez cuando vamos a tener hijos que mis papás también no viven. Pero no sé, soy muy como que no sé qué nos espera. Se me hace que me voy a relajar y ver dónde nos lleva la vida. Porque también pensando en tener hijos en México y con toda la inseguridad sí me pone muchísimo más nerviosa de tener hijos en Croacia. Pero pues, quién sabe. A mí me encanta México, me encanta vivir aquí. Entonces, en mi cabeza me veo aquí para siempre. Pero, quién sabe. Lo bueno es que tenemos opción de irnos en Croacia si es necesario cambiar nuestros, ¿cómo se dice? Goals. Otra pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita mexicana y croata? Ok, entonces tú dile croata y yo le voy a decir mexicana. ¿Comida favorita croata? Ah, eso es difícil. Yo creo que el burek, pero no estoy seguro de que sea croata. Claro que sí. Es más como de Bosnia. No, es croata. O sea, es de todo el territorio. O sea, tenemos cosas similares. Digo, no quiero decir que no me gusta lo demás, pero yo creo que si tengo que elegir sería el burek. Ok, y yo si tengo que elegir... Serían tacos de camarón, yo creo. Eso sí es algo mexicano, ¿verdad? Sí, o sea, lo inventamos nosotros. El camarón y los tacos. Sí, el camarón. Y chilaquiles también me encanta. Bueno, me encanta mucha comida. Vamos a dejarlo así. El tacos de camarón. En tortilla de harina. ¿Qué asumen es que yo mando en la relación? Nah, ¿verdad? No. ¿Verdad? No, yo creo que los dos, la verdad, pues, muchas veces yo me callo para quedarlo feliz a él y muchas veces él lo hace para mí. Entonces, como que tenemos un balance, un compromise. Happy wife, happy life. ¿Quién es más celoso? ¿Quién es más celoso? ¿Quién creen que es más celoso? ¿Quién creen que es más celoso? Esa no la vamos a contestar en este video. Comenten allá abajo. No, no, no. No, no, no. Vamos a decir. Mira. In my defense. Bueno, yo, yo sí soy algo celosa. No me gusta la idea de... Compartir. Compartir. Pero no me da razones de ser celosa. Entonces, no soy celosa todo el tiempo. No sé. Creo que antes, en inicios de relación, cuando pues teníamos la relación en distancia, los dos estábamos súper celosos. Y está más complicado. Sí, pero ahora cuando lo tengo 24, cuando está aquí, la verdad no... No me da motivos para que sea celoso. Sí, no. No me da motivos, entonces me siento bien. Pero también él está celoso. No solo culpas a mí, ¿eh? No, yo no dije que no. ¿Por qué? ¿Quién es más celoso? No tengo idea. Sí, no. Los dos somos really celosísimos. Sí. Creo que igual. Que tienen mucho dinero. Pero... ¿Por qué gente piensa que tenemos mucho dinero? Comenten aquí abajo. Me gusta. Sí, o sea, me interesa. Me interesa qué... Sí. ¿Qué... ¿Por qué? Bueno, y es que finalmente, ¿cuánto es mucho? ¿Cómo le hacen con diferencias culturales? Ok. Ahorita ya nos acostumbramos. Pero al principio, ¿cómo lo hacíamos? Peleamos. Nos peleamos. Sí, o sea, peleamos. Al principio, peleamos porque es eso, es una cultura. Lo que a lo mejor para mí es una cosa, para ella significa otra. Entonces... Sí, no, sí. Es muy difícil de que ella me entienda. Bueno, ahorita ya me entiendes un poco más sobre el municipio, pero es muy difícil. No, yo creo que ahora somos la misma cultura. Tal vez una cultura mezclada. Sí, exactamente. Una mezcla. Tú ya te acostumbraste a cosas mías y yo me acostumbré a cosas tuyas. Sí, es cierto. Pero peleábamos. Ajá, cuando... Ya, hasta que... Nos entendimos. Sí, exactamente. Es una relación, es un balance. Hay que ceder en unas cosas. Uno jala y el otro cede y así. Pero no pueden los dos jalar al mismo tiempo porque si no se rompe. Exacto. Bravo, Ale. Wow, deberías de darte rápida. Sí, deberíamos darnos. ¿De qué parte es tu marido slash novio y de qué trabaja o qué se dedica? Lo que se dedica ya lo descubriste, pero ¿de dónde eres? Ya lo dijimos, ¿de dónde soy? Nací en Zamora, Michoacán, pero toda la vida, hasta los 18 años, viví en Viéramos a Tabasco, entonces soy tabasqueño. Y ahora ya llevas 10 años en Monterrey, ¿no? Sí, ya llevo casi 10 años viviendo en Monterrey. Entonces... ¿Qué estudiaste? Estudié Contadoría Pública y Finanzas. Soy contador. Creo que ya lo habíamos dicho, pero bueno, lo repito. Sí, y también me preguntan a mí, yo estudié Negocios. Se llama Economics and Business, no sé cómo. En Croacia. Es como... No, es no de Internación. Es como administración. Es como administración. Sí, es como administración. ¿Qué eres más alta que tu novio? Sí, unos centímetros. Sí, yo tengo unos 75, ¿y tú? Uno 74. Sí, estamos aquí. O unos 73, depende. Sí. ¿Qué significa? Depende del día. No, depende del peinado. Lo más común, pregunta, si tengo una hermana o tengo amigas croatas para que... Amigas sí tienen muchas. Amigas tengo muchas. Hermana también tengo una hermana más grande. Tiene 29 años, va a cumplir 30 este año, pero ya está tomada. Y los otros que me preguntan de las amigas, claro que tengo mil amigas, pero pues croatas no se venden como en un mercado, así que déjenme preguntar esas cosas. Si quieres conocer croata, vete en Croacia y conoce a alguien, o sea... O mándame un mensaje y yo ya te aconsejo. Sí, él puede. Estoy escribiendo un libro de cómo conquistar a una chica de Europa del Este. Va a ser un bestseller. Todavía. Ayúdenme a pensar en el título. Sí, pero pues yo les puedo ayudar con... Como que cosas de cultura. Si tienen unas dudas me pueden preguntar fácil, pero que te voy a decir, mira, aquí es número de mi amiga, llámala y no sé quién eres, pues creo que no va a pasar, sonrí. Dicen que pareces a hijo de Pepe Aguilar. La verdad que sí, le dicen muchísimo y la tecatita corona. Al hijo de Pepe Aguilar, al tecatito y a Cristiano Ronaldo. No one ever. Yo asumo que no discuten mucho y se llevan muy bien. Sí. ¿Qué fue eso? Lo único cuando discutimos es cuando alguien de nosotros o ambos tenemos hambre. Mucha hambre. Eso es peligroso para nosotros porque yo no puedo pensar que quiero comer cuando ya tengo mucha hambre y yo tampoco. Entonces ahí... No, yo sí puedo pensar. El problema es que yo siempre quiero lo mismo que es algo que ella no quiere. Tacos. Sí, entonces, o sea, yo tengo una respuesta sencilla. Cuando tengo mucha hambre y quiero, quiero unos tacos, pero ella nunca quiere tacos. Bueno, pues, entonces, eso es número uno de nuestras peleas. Sí. Y la verdad, pelea, pelea por otra cosa. Ya no nos peleamos. No, ella tiene mucho que no. Ya lleva ahí. Por eso decidimos casarnos. Sí, eso era como la prueba. Bueno, no te peleaste por un año. Ya te puedes casar. Ok, you're ready. Prueba de fuego. Pero sí, en el inicio sí nos peleamos mucho. Yo tenía mis propios problemas de, pues, cambiar el país y estar solo. Oh, no manches. Pero él era muy playboy, entonces, no te preocupes. ¿Qué es lo que les gusta más de cada quien? Tus ojos. De abuelito. Bueno, tu pelo. Sabes que también está interesante tu color de cabello. ¿Qué es natural, by the way? Esa es otra pregunta que siempre me preguntan. Ese es mi pelo natural, no me lo pinto. A mí físicamente me encanta su sonrisa. Era lo más... Miren sus dientes. O sea, se ve como comercial de pasta de dientes, como comentó alguien. O de carácter, yo creo que el inteligente que eres. Sí, a mí se me hace súper sexy una persona muy inteligente. Como que estás siempre preparado, organizado. O sea, a él no va a perder ni una pluma. Yo soy todo diferente. Soy muy descuidada y todo pierdo y cosas así. Entonces, siento que somos comba perfecta. Hechos el uno para el otro. Yo no dije que me gusta de ti, que no es físico. Solo dije tus ojos. Bueno. Yo creo que algo que admiro mucho de Leo es que es una persona que si se propone algo, lo hace. Creo que... ¿Cuál sería la palabra? Que eres muy... ¿Presistente? Ajá. Tienes mucha determinación para las cosas. Y una vez me dijo un amigo de que no puedes estar enamorado de alguien que no admiras. Entonces, por eso es que... Creo que... Por eso nos gustamos. I love you. Thank you, baby. ¿Qué dice tu familia de que vivas en México? Bueno, pues en inicio sí era... No problema, pero sí tenían mucho miedo porque pues ya saben que extranjero lo único que sabe de México es que es peligroso porque obviamente son las únicas noticias que llegan hasta allá tristemente. Pero sí, eran como que preocupados por seguridad. Más preocupados porque ya me fui muy joven y porque no lo conocieron muy bien, Alejandro. Pero no, ya están muy felices. Están felices de venir y probar toda la comida. Y pues sí, ya. Ya todo se resolvió. Pero sí, en inicio tenemos muchos problemas. Ahora noto. No, ¿de dónde viene tu nombre? La verdad mi mamá me quiso llamar Kiara y eso era el plan. Voy a hacer Kiara. Pero luego su amiga tuvo bebé literal unos días antes y le robó el nombre. Entonces mi hermanita la sacó de... No sé por qué. No sé. No tengo idea. Pero sacó ese nombre porque lo escuchó en algún lado y pues me dio nombre Leona. Leona, que en Croacia no tiene significado. O sea, no significado. Lion es como aquí. Y sí, es un nombre común en Croacia. Ahora muchos bebés tienen... Es como que un nombre de moda. Porque ya está famosa, entonces ya todos quieren... Claro. ¿Qué es lo más difícil que encuentras al adaptarte en México? ¿Cómo estás buena? ¿Seguridad? Bueno. El hecho que cosas de películas pasan en vida real. Y otro es que no caminas tanto. Sí, creo que en todos los videos lo digo. Pero no caminas tanto. O sea, todo es con caro. Y más aquí en Monterrey. Ya sé que muchos son de otras partes. Y sí he visitado. Y sí sé que no es así en todo el país. Pero aquí, si vienes, vas a saber que... No hay banquetas. No hay banquetas. Es enorme. Si no tienes carro, no tienes cómo moverte. O sea, con Uber sí, pero también es otro riesgo, ¿no? Que si quieren tener hijos, y si sí, ¿cuándo? ¿Cuántos y cuándo? ¿Dos? ¿Cuándo? En unos tres, cuatro años. Di cinco para que queden dos años y medio. Sí, como que todavía no vamos a esperar disfrutar nuestra vida de novios. Yo tengo apenas veinticuatro años, entonces... Y yo veintisiete, entonces unos años. Sí, unos años. La verdad no lo quiero planear porque cuando lo planeas no te sale. Después cuando pasa, pasa. Pero si no estamos cuidando, al menos unos años más. ¿Cómo decidieron en qué país van a vivir? Yo decidí ir, venirme a vivir en México. Sí. Sí, no era una... Él siempre era, ven en México, y como que era siempre la única opción. Sí. Porque él todavía no terminaba su escuela, y... Sí, como que no había otras opciones en el momento. Y siento que mexicano es más conectado con su país. Como que algo como México no se repite en ningún otro lado. Y algo como Croacia es toda la Europa, ¿sabes? Entonces nosotros sí, como que somos más abiertos en cambiar de lugar. De residencia. Sí, es más fácil para ustedes. Al menos migrar... No sé si es más fácil. No lo tomas así porque era difícil. No. Pero siento que estamos más dispuestos de arriesgarnos en ese sentido. Exacto. Tal vez me equivoco, comentando en el bajo. Pero sí. Entonces así es como decidimos. Sí, lo decidí. Sí, lo decidió ella. Loca. ¿A qué me dedico yo? Yo trabajo en un... Youtuber. Trabajo en un salón también como Makeup Arties y también modelo la mayoría del tiempo. Soy fotógrafa, editor, terapista, make-up artist, model. ¿Qué más? Lo que... Chef. Soy todo lo que... Lo que me propongo. La verdad, soy muy autodidacta. Así se dice, ¿verdad? Como que aprendo muchas cosas sola. Las cosas que me interesan las aprendo súper bien. Por ejemplo, nutrición. Me metí en Tinder sin saber que... Pensaba que el cereal es una comida saludable. Sí. Entonces sí, sí aprendo solo las cosas. Ay, no, los amo. Se me hacen bien tiernos. Pero asumo que su relación es más pasión y sexualidad que otras cositas cursi y así. No me manten. Los quiero. Saludos desde Ciudad de Juárez. Victoria NLC. Besitos, Vicky. Tienes razón. Creo que hay un balance, ¿no? ¿Tú copinas? ¿Sí? Pero bueno, es que en general tú no eres una persona cursi ni yo tampoco. Sí, la verdad. To be fair. Ajá, sí. Tú, la verdad, no somos muy románticos ni él ni yo. Él a veces se le sale. Y luego, I killed the moment. Y luego, I killed the moment. Sí, sí, no, no somos cursi. Pero creo que sí somos sin entenderlo. Por ejemplo, todos los abracitos y besitos chiquitos y que me dices que me amas todos los segundos. Es relativo, depende a qué te refieres con eso. Sí. Pero yo creo que hay un balance. Hay de todo. Saludos a Ciudad de Juárez. Sí, que nos ven desde ahí. Wow, Ale. Increíble. Dice Caroline Maldonado que sí fue muy duro dejar tus amigas, tu familia y tu país para ir a vivir a México. Y sí valió la pena. Dije, qué lindo. Valió la pena, eso sí. Pero sí, estaba muy duro. Pero creo que todavía es porque no siento que tengo, o sea, tengo muchos amigos y conocidos. Pero si dices tú, si me peleo con él y tengo que llamar a alguien para dormir en su casa o algo así muy personal, no sé si tengo a alguien así. Y me cuento si era muy difícil dejar los amigos y con muchos ya me separé para siempre. Pero muchas de mis amigas súper cercanas se hicieron mucho más cercanas y creo que pues es una prueba ya. Sentí que tenía que crecer mucho más rápido que la gente normal. Pero a todos les pasa que unos amigos ya no son tan amigos cuando creces. Sí, todos crecemos en un sentido y pues a veces las personas no van el mismo. Y vamos a responder la última pregunta es, ¿dónde quieren ir de luna de miel? Y sí, sí, vamos a grabar el video de la boda. Claro que vamos a grabar el video de la boda. Eso es un must. Grabamos todo y más eso, ¿no? Y la gente que ni siquiera se dedica a YouTube lo graba. Entonces, sí. Exactamente, todo el mundo tiene videos de sus bodas. Sí, 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 claro que sí. Y luna de miel, la verdad, todo el tiempo mientras estábamos novios decimos que queremos ir en crucero en Grecia o crucero en Báltico. Pero sí nos han dicho que no es tan, 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 tan padre, que es lo más que ves en Instagram y igual lo dejamos para otro viaje. Tenemos que pensar, yo soy muy de playa, a mí me encantaría algún lado de la playa y él, no sé, ¿qué eres tú? Sí, a mí también en la playa. O sea, como que él es todo lo que, lo que no es en su... A mí mientras haya buena comida, ya. Sí, como que él es muy easy to impress. Bueno, lo que sí de plano, bueno, no voy a decir de plano no, pero que no me llama la atención es Asia. Aquí es súper común en Monterey que la gente va en Asia. A mí tal vez me encantaría ir en Bali o algo así, pero no me gustaría hacer honeymoon tipo que cada día estás en otra ciudad. Algo así exhausting, sí, soy de la idea que honeymoon es pues tiempo para nosotros, algún lugar romántico, igual un lindo hotel y que estamos ahí siete días y haciendo nada. No sé, pero sí. Bueno, pues con eso concluimos este Q&A, ojalá que te gustó. Cuéntase, hay otra pregunta que no contestamos. Exacto. Y tienes curiosidad. Tal vez tienes suerte y Leona te contesta. Sí, la verdad es que yo no leo muchos comentarios No sé, él es mi manager Yo sí leo los comentarios, a veces me divierto A él le llega todo mi dinero ¿Quién sabe qué hace con eso? Estamos pagando el depa con el dinero Eso sí, compramos un departamento Estamos muy felices Ay, no puedo esperar que lo terminan Lo compramos en pre-venta Entonces todavía se están como que haciendo el edificio Lo están construyendo, ojalá no tarden 10 años Sí, ahora con la situación ¿Quién sabe cuánto se va a retrasar? Pero eso sí, es una novedad Estamos muy felices Obviamente cuando decáramos todos Les vamos a hacer un tour Y pues ya, bueno, súper random Ya no vamos a platicar más Los amo mucho, cuídense Lavan sus manos Dale un like, suscríbanse en el canal Y nos vemos en el próximo Bye